Hola, mi nombre es Luisa Aguirre, yo soy productora del cortometraje CERDOS. Hola, mi nombre es Ana María Ferro Gómez, directora del cortometraje. Este es un relato que habla de una historia familiar basado principalmente en el testimonio de vida de mi madre. Es un relato que nos muestra como a partir del amor podemos transformarnos y encontrar el perdón. Este cortometraje surge a partir de cuatro estudiantes de cine y televisión en Bogotá, Colombia. Y lo que queremos hacer es conseguir los fondos necesarios para poder hacer nuestra película. Entonces, agradecemos a aquellos que quieran participar en esta campaña, una campaña donde encontraremos en el cortometraje una muestra de lo que significa ser mujer en la sociedad colombiana y como a partir de dejar los fantasmas atrás podemos seguir adelante. Muchas gracias.